Esta noche, por ejemplo, en Los Ángeles, California, inicia esa esperada serie mundial entre Borja, los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. El duelo soñado por muchísimos. Pues bien, este enfrentamiento entre los dos gigantes del béisbol promete ser sumamente emocionante. Vamos a pasar en vivo hasta Los Ángeles con nuestra queridísima María Antonieta Collins. Más querida, cariño mío, cuéntanos cómo avanzan los preparativos para el homenaje a Fernando el Toro Valenzuela. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Caro, Borja, aquí les va. Efectivamente, tal y como nosotros lo habíamos adelantado hace dos días, minuto de silencio, imágenes espectaculares que tienen los Dodgers archivadas y sobre todo los jugadores con el parche del número 34 y Fernando que usarán serie mundial y el año entrante. Pero la primera bola es algo muy significativo. La van a lanzar el pitcher estrella de los Dodgers de muchos años, Oral Hirschheiser. Y el catcher va a ser Steve Jaeger. ¿Qué tiene que ver esto? Steve Jaeger hace 43 años fue el catcher de Fernando Valenzuela. Uno de los dos, el otro era Mike Socha. Entonces, Jaeger va a recibir la primera bola. ¿Cómo va a llegar la primera bola al field? Ah, con una niña méxico-americana muy linda de una zona de las zonas más difíciles del South Central, de Watts. Esta niña es parte de las becas que da Dodgers Foundation. Fernando apoyaba mucho esa campaña con una muy famosa que él hizo, Bismarck Stay in School. Bueno, esta niña, Julieta Ramírez, llevará al field la pelota y se la va a dar a Hirschheiser y a Steve Jaeger. Y por lo demás, bueno, tengo la fortuna de ser amiga de Pedro Guerrero, que fue el roommate fundamental también en esos primeros meses de Valenzuela aquí en las ligas mayores. Y quien hoy, Pedro ha estado malito de salud, Roxana, su esposa, nos los confirmaba que él está tan triste, tan triste, porque Valenzuela para él fue alguien muy importante y no puede creer que haya partido. Y finalmente, bueno, sucedió lo que pocos pensaban que iba a pasar. Son muy herméticos, muy cerrada la familia en cuanto a su privacidad. Pero esta madrugada, cuando nadie sabía, la hija menor de Fernando, María Fernanda, vino a ver este altar que le han puesto a su padre y puso en su Instagram únicamente, tenía que verlo con mis propios ojos. Borja, Caro, imagínense ustedes, pues todo lo último que está pasando aquí. Qué especial para ella también, considerando que sabe cómo la gente lo quiere, porque incluso tenemos entendido, Mac, que hasta fanáticos de los Yankees, que es el equipo que va a estar esta noche disputándose este partido con los Dodgers, han incluso llegado para despedir a este maestro. No, y aparte de todo, recuerden, Valenzuela no solo unió a los fanáticos latinos del béisbol, Valenzuela unió a todos los fanáticos del béisbol. Y recuerden que esta noche, jóvenes, Univisión transmite el primer partido de la Serie Mundial, algo extraordinario. Así que todos podremos ver y presenciar, sobre todo sentir ese momento del primer homenaje, el que le hacen las Ligas Mayores a Fernando Valenzuela. Pues mi querida Mac, muchísimas gracias por estar con nosotros. Definitivamente todo el mundo pendiente de ese gran homenaje tan merecido al Toro Valenzuela. Te mandamos un beso muy fuerte desde aquí para ti en Los Ángeles. Fuerte abrazo, Mac. Y quién mejor que nuestra bella Mac para estar ahí y contarnos todo lo que está ocurriendo. Y ustedes en casa también recuerden que a partir de las 7 del Este, Los Ángeles Dodgers van a recibir a los New York Yankees. No te lo puedes perder en vivo y en español, ya sabes, por tu casa, la pantalla de Univisión.